En riesgo, la región Piura es considerada una de las zonas más endémicas por la aparición de brotes de enfermedades metaxénicas como el dengue, de acuerdo a la encuesta de Endes. Esto debido a la falta de cobertura de vacunación y prestación que se le ha dado al problema. Así lo indicó la presidenta de la ONG, Voces Ciudadanas, Pilar Collantes. Las coberturas en Piura nos preocupan y hay que tomar acción. Piura, a nivel nacional, ocupa el noveno lugar, en qué sentido, de los que están en mayor riesgo, es decir, que tienen las coberturas bajas. Ante esta situación caótica, organismos del Estado, la comunidad científica y la sociedad civil suscribieron un compromiso regional para mejorar las coberturas de vacunación y lucha contra el dengue, zika y chikungunya. El dengue, el zika y chikungunya, que se haga una estrategia integral. En este compromiso, las autoridades de la región que conocen mejor que nadie la problemática, se los voy a leer, dice, desarrollar una campaña de prevención y control integral de las enfermedades metaxénicas, dengue, zika y chikungunya, y solicitar al Ministerio de Salud, incluye en el esquema de vacunación de la región de Piura, la vacuna contra el dengue. Collante resaltó que para incrementar la cobertura de vacunación es necesario movilizaciones que garanticen el derecho a la vida de los niños, gestantes, adultos mayores y población expuesta a vectores que transmiten dicha enfermedad que puede llegar a ser mortal. Primero, que garantizar que haya la disponibilidad de las vacunas, de todas las vacunas que tiene el calendario nacional. Segundo, que haya una participación presupuesta, como lo dice Betty, que tengamos personal a dedicación exclusiva, que tengamos el compromiso de los medios de comunicación. Se supo que las provincias de Suchana, Talara y Baita son las más vulnerables en la región Piura. En el 2016, teniendo en cuenta el periodo de brote, la incidencia del dengue fue de 1.115 casos por cada 100.000 habitantes. Gracias. 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 Gracias.